Miren, con la consigna de que la humanidad debe de abandonar el uso del petróleo, dos activistas de la organización Just Stop Oil atocaron a martillazos el cuadro de la Venus del Espejo de Velázquez en la Galería Nacional de Londres, que fue retirada para su inspección. Mire, yo entiendo y por supuesto que nos estamos acabando el mundo. Yo estoy también totalmente de acuerdo que finalmente, derivado del uso indiscriminado que tenemos de este tipo de materiales y de combustibles, pasó lo que pasó con otros. O sea, ¿qué fue lo que pasó? En una explicación rápida, no tendría que haber habido una temperatura tan alta en el océano de más de 30 grados y por eso Otis volvió a agarrar fuerza. Eso no era normal en otro año, estoy de acuerdo. Pero Velázquez, ¿qué tendrá la culpa? Uno de los pintores más importantes de la historia del arte, que en el siglo XVII pues revolucionó la pintura por el manejo que tenía de las luces. Usted sabe, por ejemplo, ahora los chavos, que el primero que hizo una selfie en el mundo fue Velázquez. Entonces, revise el cuadro de las meninas, se hizo una selfie. De verdad, es un cuate que fue total y absolutamente revolucionario, sin duda. Picasso, por ejemplo, dijo que siempre fue de alguna forma influenciado por Velázquez, Dalí, entre muchos otros pintores, maestros del arte, de la pintura contemporánea. Pues la verdad es que Velázquez, en la corte del rey Felipe IV, fue un antes y un después. O sea, es realmente impresionante lo que significó una obra de Velázquez que todavía puede ser conservada. Yo creo que si quieren mandar un mensaje, pues no es por ahí. O sea, dándole la torre a la historia de la humanidad, no vamos a cambiar el presente de la forma en que mal lo hemos hecho, ¿no? Creo que habría que ir, no sé, a otros lugares a hacer este tipo de protestas en donde el uso de los combustibles fósiles es muy evidente, ¿no? Un aeropuerto, no sé. Mire, el anterior fue el segundo ataque en el Museo de Arte de Londres, la National Gallery, en menos de un año, después de que en diciembre del 2022, dos activistas del mismo grupo arrojaron un bote de tomate sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh, que, bueno, no sufrió tampoco ningún tipo de daño.